Hola, buenos días. Queridos niños todos del infantil, quería, aprovechando estos medios con los que nos hemos estado comunicando durante este tiempo, cuando nos han pedido que estemos guardados en nuestras casas, para ofrecerles un saludito muy especial y muy cariñoso. No sé si se acuerdan de mí. De pronto algunos sí, otros no. Yo soy el padre Mario, el rector del Colegio San Ignacio, que tuve la oportunidad de saludarlos al comienzo de este año, pero por las circunstancias y por cuidar nuestra salud nos tuvimos que guardar y pues ya no poder estar tan presentes como lo hemos querido estar. Yo sé que ustedes han estado muy juiciosos en sus casas, con sus papás, pero en contacto con la vida del colegio, asistiendo a las clases todos los días y de una manera maravillosa. Quería saludarlos, quería felicitarlos, porque el trabajo que han hecho ha sido excelente. También quería presentarles un amigo muy especial que invité para estar con ustedes en este momento del saludito. Ustedes saben, estamos en el mes de julio. En el mes de julio, terminando este mes, se celebra una fiesta muy importante para la iglesia y para nosotros, para todo este colegio, que precisamente lleva el nombre de esta persona que celebramos. Yo se las quería presentar. Miren, aquí está nuestro patrono, San Ignacio, justamente aquí conmigo, que quería aprovechar para ofrecerles con él, que nos acompaña, nos ayuda, nos asiste y nos consigue. Muchísimas gracias de parte de Dios. Quería ofrecerles este saludito, justamente en nombre de San Ignacio, nuestro patrono. El 31 de julio, vamos a celebrar, todos ustedes de donde estamos, todos los que nos sentimos orgullosos de ser de esta familia ignaciana, la fiesta de nuestro patrono, San Ignacio. Mucho ánimo. Yo sé que están haciendo las cosas muy bien hechas. Los quería felicitar, aprovechando que están allá con sus familiares, con sus papás, con sus hermanos, hermanitos, que ellos los feliciten muy especialmente en nombre del colegio y que reciban también de parte mía y de parte de San Ignacio nuestros mejores deseos y bendiciones para que en este tiempo, que no ha sido fácil, es verdad, ha sido un poco difícil, pero lo hemos hecho muy bien, que también reciban toda la fuerza y el ánimo para seguir adelante. Cuídense y cuiden mucho a sus mayores, a sus papás, a los abuelos si viven con él, a las personas de mayor edad, así como las del padre rector, porque en estas condiciones, a esas personas las tenemos que querer y cuidar mucho. Pero nosotros también queríamos decirles que los queremos, los extrañamos muchísimo y le pedimos a Dios que algún día nos deje regresar otra vez normalmente a la vida del colegio donde nos podamos abrazar, saludar como Dios manda. En nombre de San Ignacio, a quien nos encomendamos, un saludo muy especial para todos ustedes, queridos niñas y niñas del infantil y que pues él nos ayude a seguir adelante como lo hizo en la propia historia de su vida. Estuvo muy guardado mucho tiempo, pero ahí recibió las mejores gracias de Dios. Chao pues, felices niños, felices niños, feliz comienzo de actividades de este semestre y no se olviden, estaremos juntos para celebrar la fiesta de San Ignacio, así sea por este medio que estamos utilizando. Chao.